Hace un par de temporadas, Marcel Ruiz renovó hasta el 2027 con los Diablos Rojos del Toluca. Según Transfer Market, su carta está avaluada en 6 millones de euros, algo que para un futbolista mexicano podría considerarse alto. Acá el detalle importante, creo yo, es que este futbolista necesita consistencia. Arrancó muy bien el torneo, junto con Baeza se ha convertido en el corazón del centro del campo de los Diablos Rojos del Toluca. Yo creo, Paco, que es un muy buen elemento que podría irse a Europa. Pero si no eres constante, evidentemente los visores dicen, una de cal por dos de arena no me alcanza. Sí, para venir a Europa ya debes de venir bien formado. No te creas que aunque seas joven o seas ya un poco más maduro, aquí no te perdonan. Aquí te exigen al máximo. También hay que ver qué equipo lo pretendía, porque si te vas como huéscas a Dinamarca, es decir, yo jugué en Europa, pero ¿en qué equipos, en qué nación en Europa jugaste? Yo te digo, ¿qué jugador mexicano está en un nivel top de alguna de las ligas? A lo mejor el Chaquito está en el Feyenoord, pero quieras o no, es un segundo plano en Europa. Yo creo que alguien que esté en un equipo top en Italia, España, Inglaterra, incluso hasta Francia, no lo hay y hay que de alguna manera buscar llegar a ese tipo de niveles. Pero bueno, también el trampolín es importante, irte a Holanda, irte a Bélgica, el Brujas, al Anderlecht y después saltar. Pero Paco, ahí sí no, la verdad, mira, lo único que sí es, ¿cuántas veces no decimos que se vayan a Europa? Y la verdad es lo único que ahí sí te debatiría, que se vayan al equipo que sea. No hacer menos un Copenhague, no hacer menos a un Gijón, no hacer menos aún el equipo que sea. Hay que mandar a los jugadores a que se foguen, a que estén entrenando con los mejores. Pero acá no te esperan, Edi. Acá no te esperan. Sí, pero no hacer menos que se vayan a un equipo pequeño para nosotros. Pregúntale a Jorge Sánchez. Pero así agarran la experiencia. Pregúntale a Lainez. Está bien, que vengan a estar perfecto. Está perfecto. Porque mira, por ejemplo, Jorge Rubalcaba de Pumas fue a Bélgica y ahora regresó y regresó bien. O sea, la verdad, se ve bien el muchacho. Yo creo que agarró experiencia, si jugaba o no. Es correcto. Pero el hecho ya de salir de otro país, pues agarras experiencia. El otro también de Gerardo Arteaga, que también fue a Bélgica y ahora con Rayados. Y está jugando mucho mejor. Erick Gutiérrez. Yo creo que sí, sí es bueno que se vayan. Y lo de Rubalcaba, le das perfecto. Ve lo que está jugando en Pumas ahorita. Goles, asistencias, medio campo, excelente. La verdad, al equipo que sea, que se vayan los mexicanos, que se vayan más y más por favor. Pero que se vengan. Pero está perfecto que se vengan. Pero fíjate a dónde regresamos. El tema es que vengan y que se queden. Pero Paco también hay un poco. Vean que se queden. Sí, pero tiene 22 años Rubalcaba. No me dejaron terminar. Termina, hermano. Pero que se queden acá. A mí lo que me importa es que se queden. ¿Quieres que se queden como tú, Paco, allá, incluso a vivir? No, pero eso sí es verdad lo que dice Paco, que sí tienen que llegar allá preparados. Te voy a decir algo, porque de cantar hacia acá, hemos regresado, hemos repatriado más que nunca mexicanos de Europa para acá. No importa que lleguen bien. ¿De qué sirve el estar un año, dos años, no serviste de nada y te regresan a México? Eso no importa. Como dice Paco, hay que quedarse allá y hay que desarrollarse allá y mantener el nombre de México como bien queremos que todos se queden allá. Pero si ya eres uno de 28, 29, 30 y por ahí. Pero si eres, Rubalcaba es el ejemplo perfecto. Hay tantos hombres. Tienes 22 años, te fuiste a los 21 casi y regresas a Pumas, a uno de los grandes de México, a ser estrella, te va a durar un año y te vas para arriba. Se me pone la piel chinita. Es justo lo que tiene que suceder. Pero mira, los más chiquititos, los flores y laines de las que se fueron y tampoco. Y crees que, por ejemplo, lo que dice Vero, flores, laines, Rubalcaba, ¿crees que vuelvan otra vez a Europa? Ojalá. Pero mira, Paco, aquí te va. Están los grandes jugadores o estos futbolistas para los grandes de Europa. El Piojo Alvarado, Erick Sánchez, pintaría, pero grande, definamos grande, ¿no? Porque los grandes puede ser Real Madrid, Manchester City, Atlético. No, no, no. Juntas de ningún arsenal. Santiago Jiménez, César El Chino Huerta, Marcel Ruiz, Rodrigo Huescas, Marcelo Flores. Perdón, voy a hacer la siguiente analogía y no quiero comparar con futbolistas simplemente por materia de negocio. Imagínate, Vero, que yo te quiero vender este paquete de hojas. Y este paquete de hojas vale un dólar. Pero te digo, oye, Vero, mira, está subrayado el paquete de hojas. Te lo vendo en 120 dólares. ¿Tú lo vas a comprar? No. Pues claro que no, porque nada más tiene un poco de color, le falta que estas hojas tengan contenido de calidad. Y la calidad de México en los últimos años ha sido limitada. Entonces, también vendes caro a un futbolista que tiene que ganarse todavía su oportunidad. Claro, por eso lo de Huescas, excelente el manejo ahí del representante. ¿Cuánto es tu cláusula de recesión? ¡Vámonos! Y se la aplicaron a Cruz Azul. Y todo el escándalo que hicieron Cruz Azul, que iban a demandar y no sé qué. O sea, simplemente hicieron valerse el contrato y listo. Qué bueno que Huescas tomó ese reto. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.